El actor y conductor Raúl Araiza encabeza el reparto de la nueva puesta del tenorio cómico, que luego de tres años de no estar en cartelera regresará al teatro Aldama a partir del 3 de mayo. Con la producción de Alejandro, esta temporada tendrá como nuevos integrantes a Carmen Salinas, Pedro Sola, el indio Brian y Janet García, mejor conocida como la chica del clima. El montaje, que llevará por título tenorio cómico 4ta transformación, significa el regreso de Carmen Salinas a esta historia, luego de participar en montajes anteriores. Obra el donador de Alma rinde homenaje a Amado Nervo, he hecho mucho el don Juan Tenorio, hice pareja con Tintan, Capulina hacía don Juan, Paco Malgesto, Piporro. Con palillo lo hice en el teatro Blanquita, recordó la actriz que compartirá escena con Freddy y Germán Ortega, Daniel Pisoño y María Elena Saldaña. Esta puesta es el debut, teatral de la chica del clima, quien a pesar de, contar con una experiencia actoral previa en cine, confesó sentirse nerviosa de formar parte de este montaje. Este es un, nuevo reto para mí, me siento llena de miedo, es normal, pero las mejores cosas de la vida están del, otro lado del miedo, así es que me siento bien en familia y estoy aquí para aprender, dijo la conductora. ¿Qué hará vida a Brígida y Doña Inés? En tiempo de cambios, la puesta teatral se actualiza a la realidad mexicana y une a su elenco a personajes de El Privilegio de Mandar como el peje y Loret, interpretados por Cristian Ahumada, Calderón lo hace Claudio Herrera, Marcelo y Peña por Pierre Angelo, o Trump, caracterización de Gerson Andrade. En esta versión, comentó Claudio Herrera, llega a Andrés Manuel López Obrador a ver una puesta del Tenorio clásico y como no, le gusta lo que está viendo, él nos explica de dónde viene y las cuatro transformaciones que ha tenido, la obra. Que tendrá funciones dobles de viernes a domingo, lleva el sello que han tenido todos los tenorios, hemos sido irreverentes. Es un humor donde tiene un mínimo estricto de risas, donde todos cooperamos, nos escuchamos y nos protegemos. Pero los diferentes tipos de humor que hay aquí son los que aderezan esa historia compuesta por cuatro etapas, desde la época prehispánica, añadió Freddy Ortega. ¡Suscríbete!